Amigos, ando algo nostálgico. Este es el último video que grabaré en mi Navicueva. Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides no me voy. Ya ven. Hola a todos, yo soy Navi. Bienvenidos a la nueva Navicueva. Y amigos, el tour por mi habitación comienza con la puerta de Narnia. Dice que la puerta fuera de Narnia, pues me gusta sentir que al entrar a mi habitación entras a otro mundo. Y una vez que entras no te vas a perder, pues aquí está el mapa. Podemos ir desde el ropero hasta caír para Abel. Siempre fue mi sueño ser coronado rey de Narnia aquí. Sería algo mágico, casi igual de mágico que el cuento de los tres hermanos de Beedle del Bardo. Continuando con el tour, aquí al entrar está mi muro de logros. Mi botón de un millón de suscriptores, mi botón de 100 mil firmado por Tom Hiddleston, el gafete Ed O'Little firmado por Robert Downey Jr., el cómic de Spider-Man firmado por Tom Holland y las invitaciones a las premieres mundiales de X-Men Dark Phoenix y Avengers Endgame. Un real sueño asistir a esos eventos. En la parte de arriba tengo mochilas, incluyendo algunas que me regalaron en experiencias épicas y mágicas como la D-23 2019. Y hablando de magia, ahora quiero que conozcan mi baño, pues para decorarlo me inspiré en el mágico mundo de Harry Potter. En la puerta está el escudo de Hogwarts y juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Amigos, no, la cámara de los secretos ha sido abierta. Enemigos del heredero que quieran bañarse, temed. Pero como yo soy Slytherin, no tengo que temer. ¿Verdad, sombrero seleccionador? Slytherin, I'm proud. Aquí está la taza del baño, que es secretamente una entrada al ministerio de magia. La magia es poder. De este lado está mi cesto mágico de ropa sucia y mi toalla merodeadora. ¿Y ya vieron qué bonita vista hay en el baño? Pero yo, amigos, al igual que Credence, no puedo apartar mi mirada del símbolo de Grindelwald. O, bueno, pues, de las reliquias de la muerte. Y sí, esas son mis gomitas para dormir. Y esto fue mi baño. Y bueno, amigos, continuando con el tour, saliendo del baño, aquí están mis chamarras. Con diferentes colores y texturas. De este otro lado están mis playeras, mis suéteres, mis trajes para toda ocasión. Y abajo están mis tenis. También están mis crocs y mis chanclas. Creo que lo que más uso son mis crocs. Acá arriba están mis gorras, luego mis horocruxes y mis reliquias de la muerte. Abajo, mis libros de Harry Potter y más tesoros Potterhead. Más abajo, mis pantalones. Y hasta abajo, más ropa. Son cajones aburridos con ropa interior, ropa deportiva, trajes de baño, pijamas y cosas así. De este otro lado tengo tesoros Marvel. Y en la parte de arriba tengo mi pequeña biblioteca con historias épicas que me fascinan. También está aquí mi pequeño Pegaso. ¡Me encanta! Y también me encantan mis figuras Marvel Legends que tengo aquí. Mi Spider-Gwen, mi Electra y mi Hellcat. Por cierto, mis amigos Daredevil y Kingpin me nombraron un defensor. Pero bueno ya, continuemos. Aquí están Meowty Gatomón protegiendo mis Funko Pops personalizados. Neta los amo. Y en la parte de arriba están las cajas de varios coleccionables que tenía que conservar. Por acá también están mis hoodies. Y en la parte de hasta abajo están las maletas de mis aventuras extraordinarias. Y amigos, ante ustedes la nueva Navicueva. Pero a ver, vámonos por partes. Por aquí está Spider-Gwen, la alcancía del infinito, mi casco de Bulldog, Logjo, el perro de los inhumanos. Abajo está mi colección de figuras Marvel Legends de X-Men. Y más abajo está mi cómic firmado por Stan Lee y mi película firmada por Bryan Singer. Dos grandes leyendas para todos los fans de los mutantes. Intentantes, al igual que Chris Claremont. Y bueno, mi cómic de New Mutants también es un tesoro. Y miren, por aquí está mi mochile Capitán América y mi portafolio Vengador. Aunque yo creo que son más emocionantes, los Lego. Y sí, o sea, a mí los Lego me encantan, pero me gustan más los Funko Pop. Y de hecho, aquí tengo espacio para que mi colección siga creciendo. Amigos, soy adicto a los Funko Pop. Por acá está mi pequeño altar togruta para Shakti y Ahsoka Tano. Este pequeño mural me lo pintó mi amiga Polilar. Vayan todos a su Instagram a ver todo lo que hace. Es súper cool. Y en verdad creo que Shakti estaría orgullosa. Debajo del altar está la plataforma 9 y 3 cuartos. Un pasadizo secreto, que ya no será tan secreto. Solo será peligroso. Danger, ninjas and pirates and lasers and shit. Arriba están mis películas favoritas de DC Comics y Marvel. También están mis tenis de Miles Morales. De este lado está mi cómic de Bloodshot, firmado por Eiza González. Y abajo... Oh, esperen. ¡Mucho mejor! Aquí está mi libro de Ready Player One, firmado por el autor Ernest Cline. Por acá abajo, mi cómic de Archie, firmado por mi amigo Archie, junto a mi mapa del merodeador. Y continuando con el tour, de este lado está mi cortina de Salazar Slytherin. Combina muy bien con mi cama. Y ahora comencemos con esta otra pared. Aquí tengo la Santísima Trinidad de Marvel. Abajo están Shakti y Azokatano. Por acá tengo más tesoros enmarcados Marvel. Y también tengo todos mis gafetes. Les juro que mis ojitos brillan solo de acordarme de cada una de las experiencias. Casi tanto como mi gorra del infinito. En la parte de acá arriba están los 10 años de Marvel, la firma de Thanos, mis Hot Toys de Marvel y de DC Comics. Y en la parte de acá abajo está el gran mueble. Y ahora es momento de mostrarles lo que guardo en mis cajones. El primero está lleno de tesoros, recuerdos, que son súper importantes para mí. Me gusta porque cada tesorito que guardo cuenta una historia. En el segundo guardo mis cómics de DC Comics y de Archie Comics. Al no tener tantos cómics ni de Archie ni de DC Comics, pueden compartir cajón. Y en el tercero guardo todos mis cómics de Marvel, principalmente de X-Men. Aunque la verdad es que ya ando variando más. Pasando al otro lado, en este primer cajón yo antes guardaba solo cosas electrónicas, pero con el tiempo he empezado a meter cosas random. Como las fundas de mi iPhone, carteras y también uno que otro tesoro de Comic Con que quiero conservar en su cajita. Como mi viper de Capitana Marvel. El siguiente cajón es uno de mis favoritos, pues aquí guardo todas mis películas. Y obviamente, Dolittle y Teen Titans Go To The Movies no podían faltar en mi colección. Me contaron por ahí que J.P. Flash tiene una voz hermosa. Ya voy. Y es momento de abrir el último cajón. Aquí básicamente guardo todas mis enciclopedias. Un balance perfecto, amigos. Y esos fueron mis cajones. Sí, casi olvido mostrarles a mi bebé. Ok, amigos, creo que ahora sí ya es momento de adentrarnos a las profundidades de la Navicueva. Ok, estoy muy emocionado y feliz. Es momento de compartir con ustedes todos mis secretos. Amigos, ¿están listos para conocer la verdadera Navicueva? ¡Bienvenidos! Y bueno, amigos, el tour aquí abajo comienza bajando la escalera. Aquí nos recibe Batgirl. Y me gusta que de este lado esté Bárbara Gordon. Y de este otro esté el Joker. Algo muy Killing Joke. Y el Joker anda suelto en Ciudad Gótica. Pero no se preocupen, cualquier emergencia. Aquí tenemos un botiquín de primeros auxilios. Un extintor. Y a Batman. De este lado está el controversial póster de Batman v Superman. Con el dios falso. Aquí en el centro están todos los moods de Seitas en mis días. Y por acá está Sad Batflick. Y sí, creo que ya todos vieron que aquí se está asomando Flash. Y es que aquí está mi oficina de la justicia. Cualquier asunto de Seita, amigos, aquí lo resuelvo. Sin descuidar Ciudad Gótica. Desde aquí yo puedo observar cada rincón de la ciudad más icónica y peligrosa de todas. Y en el labio escritorio también tengo mi Batarang y la llave kriptoniana. Algo curioso es que cuando agarro el Batarang, más que sentirme Batman, me siento Barry Allen. Pero bueno, continuando con el tour, de este lado están mis super trajes. Y aquí tengo mi espejo para modelarlos. Batman. Por acá están todos los accesorios de cada cosplay que tengo. Y aquí está mi mochila de Flash que me acompaña en todas mis aventuras de Seitas. Acá arriba está en todo su esplendor el renacimiento de DC Comics con el cual yo me pude adentrar a este universo de Seita. Aquí está el Funko Pop de Batman más grande de todos y mi estatua de la Batifamilia. Por cierto, creo que ya he hecho mucho cosplay de Robin. Ahora estaría bien hacer un cosplay de Red Hood, ¿no creen? Estaría bastante cool. En la parte de en medio la navicueva brilla intensamente. Tengo mi serial de Batgirl de Funko y mi peluche de Robin de la serie animada. ¡Soy muy fan! Y hasta acá abajo tengo equipo de iluminación para grabar mis videos. Y los rastrillos edición especial Justice League de Gillette. Y amigos, ha llegado el momento de mostrarles lo que más me gusta de la nueva navicueva. Mi cosplay de Robin de Batman v Superman. Como ya lo saben, es mi cosplay favorito de todos y Robin es mi personaje favorito de todo DC. Oh, de hecho aquí se asoma otro Robin. ¿What? Obviamente los jóvenes titanes tenían que estar presentes. Yo primero fui fan de Teen Titans y después fui fan de Justice League. Que, por cierto, aquí podemos presenciar el amanecer de la justicia. Les confieso que estando en la navicueva me siento en la baticueva. Pues hasta hay un batimóvil. Y bueno amigos, aquí termina el tour por mi navicueva. Espero les ha gustado el video. Yo la verdad es que ando feliz de poder compartir con ustedes algo tan personal como lo es mi habitación. Nos vemos en el próximo video. Soy su fan. ¡Bye! Y amigos, ahora que ya conocen a la nueva navicueva, quiero que conozcan a la nueva hermanita de Brownie. Les presento a Mocha. ¡Hola Mocha! Creo que los quiere saludar. ¡ Gracias!